Hoy vamos a presentar el 19.2 en categoría Elite para el busco Tengo una barra de 35 libras Negra, espere, eso sí está grabando Sí Y los discos de 10 acá acabamos Fueron un total de 75 libras Y la estructura para los dos jugadores Ahí Sí, yo sí ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 10 10 12 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! Viva 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 Sigue Sigue Trece Viva Ok, lo que hace acá No puede bajarla Catorce Quince No mas Una, una, una Dieciséis Dos segundos Si puedes Uno, uno, uno Ya, ya Tres, dos Uno, ya inicia Diez Viva 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 Tres 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 Cuatro Tres 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 8 9 10 11 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 17 16 ¿Tienes que la hora? ¿Celular hay un sector? ¡Vaya! ¡Vaya! 156 ¿Tienes que? ¿Tienes que? Mira, ya no sé qué más se le hace a eso